The Last Stand Update The Last Stand Update es el cuarto DLC para Left 4 Dead 2, lanzado el 24 de septiembre de 2020 y realizado por miembros de la comunidad de Left 4 Dead 2. Cuenta con la campaña de dos mapas, The Last Stand, 20 nuevos mapas de supervivencia, 4 nuevos mapas de recolección, 30 nuevos logros y mucho más. Lo más atractivo de este update es sin duda el mapa de The Last Stand, el cual era una especie de What If en el cual los supervivientes de Left 4 Dead original tomaban el camino alternativo de Toque de Difuntos, el camino cerrado y viajaban hasta el faro en espera de ser rescatados solo para acabar encontrando su final, al no ser rescatados porque pues el mapa era un mapa de supervivencia. En esta nueva campaña se nos narra una historia alternativa en la cual en vez de viajar al parque de Riverside al final de la campaña de Toque de Difuntos, los supervivientes toman un camino alternativo y se dirigen hasta el faro para ser rescatados por Fim. La campaña no altera la historia canónica del juego, además de ser una de las campañas de amplificación más aclamadas por los fans.